Guys, vinimos aquí a un bosque Donde salen duendes No, aquí no salen duendes Donde tienen caballos ¿Están listas? Se van a subir un caballo ¿Están listas? Sí No deben de tener miedo, ¿eh? Está bien ¿Vamos a subirnos a los caballos? Sí ¿Y quién más se va a subir con nosotros también? ¡El botello! Y tenemos aquí a esta linda parejita también Que se va a subir con nosotros Julio y su novia Carolina Que también nos van a acompañar a subirnos a los caballos ¿Y si te tumba un caballo qué vas a hacer? Voy a llorar ¿Vas a llorar? Yo me voy a reír Ay, ya cállense todos Vamos a subirnos a los caballos Vamos a subirnos ¿A cuál se van a subir? Ya al café Yo quiero al güerito ¿Al güerito? Súbete, pues, dale Sin miedo, Fati, sin miedo ¿Quién va a tener un caballo, ok? Ahí va, una, dos, tres Súbete Ay, me vas a tirar, espérate Ahí está No me caigo, no me caigo Ay, no me alcanzo los pies Está bien, no te vas a caer, así está bien ¿Lista? Pero con cuidado En las curvas no le va a ir En las curvas No Esto no es un carro En las curvas Ay, señor, digales que no tengan miedo No, no, no hay problema No pasa nada Ellos lo van a ir llevando, ¿verdad? Ellos lo van a ir llevando Sí, se aceleró Guys, it's my turn I gotta get on my horse, too No, no, no Cálmate No, no, Dalito, Dalito, no Dalito, Dalito, por favor ¿Qué? ¡No, Dalito, no! ¡Ey! ¡Fátima! 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 ¡No, Dalito, no! ¡No pasa nada! ¡No, no! No, te tumbes y yo te lo voy a llevar ¡No, no! ¡No, no! ¡Fátima! ¡Fátima! Yo voy a ir contigo aquí, mira a un lado ¡Tengo miedo, no! ¿De qué tienes miedo? ¡Tengo miedo, por favor! ¡Fátima! Ira, ira, nomás cálale poquito, ira Para que veas que no pasa nada ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Fátima! ¡No! ¡Ya no! ¡Por favor, no! ¡Ya! ¡Fátima! ¡No me hagan esto! ¡Fátima! ¡Odio los caballos! ¡No me hagan esto! ¡Fátima! ¡No pasa nada! ¡Me voy a bajar de esto! ¡Por favor, no! Abelardo, no me hagan esto ¡Abelardo, me dijo! ¡No seas un güey! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡Fátima! ¡No! ¡Fátima! ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! ¡Pérense, espérense! ¡Fátima! ¡Por favor! ¡Fátima, no va a correr, mira! ¡Fátima, no va a correr! ¡Fátima, Fátima! ¡No va a correr! ¡Mira, así como va, va a ir todo el camino! ¡Así, mira, así! ¡No pasa nada! ¡Así, mira! ¡Así nos vamos a ir, mira! ¡Así! ¡No, no, no! ¡No va a correr, Fátima! ¡Fátima, entiende que el caballo no va a correr! ¡Así, vamos despacito, mira! ¡Mira, despacito, no pasa nada! ¡No pasa nada, despacito! ¡No! ¡Fátima, no llores! ¡Mira, que disfruten el caballo! ¡Mira, qué bonito día! ¡Tan asoleado, tan bonito! ¡Se ponen a llorar! ¡Mira! ¡Ey! ¡Cálmate, no estés llorando! ¡No, ya, en serio! ¡Fátima, el caballo no se va a echar a correr! ¡Lo traigo yo aquí! ¡Yo lo voy dominando aquí! ¡Por este lado! ¡Sí, ves, no pasa nada! ¡Sí, como si no me dieran miedo los caballos! ¡Pero qué te va a pasar! ¡Tú disfruta la experiencia de que estás arriba de un caballo! ¡Hay que experimentar algo! ¡Hay que experimentar, claro! ¡Puedes, Fátima, te me dices! ¡Yo vengo bien cagado del miedo! ¡Mira, Botello! ¡Yo disimulo! ¡Botello se está cagando del miedo y no dice nada! ¡Ya me cagué, de hecho! ¡Eso, así, ves! Voy a intentar no gritar, solo porque está bonito ¡A ver, vamos a ver cómo va Cami! ¡Cami, cómo vas! Él me hace un caballo muy sexy ¡Sí, mira qué caballo tan sexy! ¡Mira, a ver! ¡Ya por fin, ya no lloras! ¡Mira! ¡Sí, ves, no pasa nada! ¡Nada más que eres muy miedosa! ¡Pero ya no voy a llorar! ¡Porque mi caballo está sexy! ¿Y si hacemos que los caballos corran? ¡No, no, no! ¡Mejor despacito! ¡Despacito mejor! ¡Sí! ¡Me tumbé, ¿no? ¡Gami! ¿Unas carreritas? ¡No! 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 ¡Mucho tiempo desde la última vez que hice esto! ¡Fue genial estar de nuevo en un caballo! ¡Muy, voy a hacer este caballo correr! ¿Estás listo? ¡Uno! ¡De bajada sí le voy a llorar! ¡De bajada sí le voy a llorar! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahora es turno de que el caballo de Fatih haga eso! ¡No! 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 ¡O el de Cami! ¡No! ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Sí! 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 ¿Qué cree que pueda tomar mi hermana para los nervios? Es tu carnalita, una cervecita ¿Una cervecita? ¿Cuál? ¿Modelo? ¿Cómo tú sabes de cervezas? Yo de chiquito, siempre iba al rancho con mi papá, mis tíos Y nosotros nos enseñaron Lesaba después a los animales Sí, les decía a los animales Y siempre nos llevaban al cerro a trabajar con ellos y andar a caballo Y a ellas pues no les tocó esto No, por eso ellas no saben ni qué rollo Entonces yo dije, pues vamos a un lugar donde haya caballos Para que pues ellas también puedan tener esa experiencia de montar caballo Porque es bastante cool, sinceramente Es bastante cool, me gusta Yo creo que Fati después de esta subida al caballo Yo creo que ya ahora en adelante ya no te va a dar miedo Va a querer diario si quiere andar a caballo Va a querer andar a caballo todos los días ¿Listos? Hora de subida Dale, dale, dale Dale Cami, dale, dale Dale Cami, se tienen que enseñar a andar a caballo Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride until I can no more I'm gonna take my horse Mira qué bonito caballo Qué bonito Qué bonito Mi caballo está más guapo que el tuyo El mío se llama Williams ¿Williams? Qué bonito, Williams Es más sexy Enamora ¿Enamora? ¿Qué tal, Fati? ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Bien? ¿Ya no estás llorona? Está muy divertido Lo quiero volver a hacer ¿Sí? Si el caballo te llegara a tumbar Tú nada más te tienes que volver a parar y subir, ¿eh? No puedes decir Ay, no, ya me tumbó Ya no me voy a volver a subir A mí una vez un caballo Me dio una patada en la cara Ajá Cuando estaba más chiquito Me lo merecía Me lo merecía, dice Me le puse atrás Pasé por atrás Y me soltó un patadón en la cara ¿En serio? Sí Y aún así me le subí Pues dije, pues qué más Ya me dio un patadón Pero pues ni modo de tenerle miedo Si William me llega a tumbar Lo voy a cambiar Miren a Cami Miren a Cami Miren a Cami Cami, agárrate bien Si te tumba te paras Y te vuelves a subir Ay, cállate ¿Eh? Ahora, ahora, ahora Espérate, espérate Que botello, ¿cómo vas? Bien mareado, güey Creo que le falta aceite Mira, el botello, el botello, el botello Ya quedó ¿Ya se acabó? ¿Ya? Quiero volver a subirme Más, tres vueltas más Ya, bájate, órale No Bájate No, no Me lo quiero llevar Llévate al güerito No me quiero separar de William ¿Y Cami? ¿Cómo se llama tu caballo? Steven Vente Ay Ya se las anda cobrando No, ya le gustó Ni se quería bajar Pobrecito Pobrecito ¿Cómo no es la excusa de no bajarme? Ay, era el pinche caballo Pobres caballos Despíranse de Steven y William Adiós, güerito Te voy a estar aquí Te cuidas, Steven Tú también eres sexy Tú también eres sexy Mira Mira Ahora cabrón, ahora cabrón Un carrito de nieve Quiero, quiero nieve, quiero nieve ¿Quieres nieve? Quiero nieve ¿Dónde vas? El carrito Vayan, díganle, díganle Vayan a pararlo Ay, mira El ice cream truck Para el susto, para los nervios Una nieve ¿De qué hay? De chicle, de fresa Quiero una nieve sexy Gracias Mira nomás ¿Tiene nieve de chocolate? No, no, no O deme De cajuchinos Deme una de limón también Por favor ¿Está rica? Gracias 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 Ay, se ocupó una nieve Con el susto, sí Ay, yo casi me desmayo ¿Ya casi te desmayas? Yo me quería quedar con mi güerito ¿Con Williams? Se tuvieron que llevar a Williams ya Mira, mira, mira el caballo Mira Que se pare de manos, ¿no? Y se caiga Este no es un caballo Es una vaca ¿Es una vaca? Ese no es caballo ¡Suscríbete! 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 Espero que hayan disfrutado este video Heads up, guys Next vlog comes out Saturday So stay tuned Turn on post notifications So you guys can be updated Every time I post a vlog Thank you all so much For all the love and support I really appreciate it I hope all you have an awesome day And I will see you all In the next vlog Bye 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 Bye